hola a todos cómo superar la tusa te lo tengo en tres pasos muy simple el primero el dolor el dolor es inevitable nos caemos nos tropezamos nos golpeamos la rodilla vamos a llorar con una tusa es lo mismo nos dejaron dejamos se terminó vamos a llorar porque es inevitable el sentido dolor el sentir ganas de tirarse a la cama y no hacer nada en todo el día miles de maneras uno se manifiesta con el dolor quieres llorar toda una tarde llora no hay problema lo que no puedes es hacerte la víctima de eso no se trata estos simples pasos para superar la tusa hacerse la víctima está mal el andar más y me voy a morir no no nadie se murió de amor nadie se va a morir de amor así que si quieres llorar tirarte todo un día encerrate en el cuarto y lamentarte todo lo que quieras y después dedícate el segundo paso el segundo paso es aceptar aceptar que esa persona no va a formar parte nunca más en tu vida ya está hay que aceptar que no está y ni va a estar y lo más importante agradecer porque esa persona no está más es verdad pero gracias a esa persona hoy mejoraste creciste aprendiste y quédate con lo bueno con los buenos momentos con los recuerdos con los momentos donde sonrieron y disfrutaron y fueron felices porque en algún momento lo fueron todo lo negativo lo dejas en el pasado junto con esa persona que no va a volver más a tu vida y el tercer paso y el más importante es recuperarte a vos mismo todas las cosas que no hiciste mientras estabas en una relación este es el momento de hacerlas cuídate querete anda al gimnasio cambia el color del pelo el look visita a la familia los amigos porque este es el tiempo de renovación es el tiempo de renacer cómo superar la tusa en tres pasos 1 dolor si víctima no 2 aceptar la realidad y agradecer que la persona no está más en tu vida quedarte con lo bueno eliminar lo negativo y 3 florece porque para estar preparado para una nueva relación tenés que pasar por los tres pasos la única manera de ser una buena persona y una mejor persona es pasar la tusa de la mejor manera posible mirándose al futuro y tratando de ser mejores cada día todo en esta vida pasa la tusa también